Hola, soy Antonio Dechen y os invito a una experiencia única... ...a que veáis talentos emergentes... ...y la ilusión de todos los jóvenes creadores... ...en el festival Gines en Corto. Del 24 al 27 de abril los queremos ver aquí en Gines... ...para ver una sección maravillosa, unos cortos estupendos... ...de una gente con muchísimo talento... ...y que tenéis que venir, que tenéis que apoyar el cine... ...y que tenéis que apoyarnos y vivirlo... ...y disfrutar, claro que sí, os esperamos aquí. ¡Gines en Corto! Gines acogía del 24 al 27 de abril... ...su festival de cortometrajes Gines en Corto... ...una cita de talla internacional, totalmente gratuita... ...que alcanzaba su cuarta edición... ...convirtiendo al municipio durante cuatro días... ...en centro de las miradas y referente... ...de los amantes del séptimo arte. Tras dos años, sin celebrarse... ...la muestra volvía totalmente renovada... ...dejando patente como desde este municipio del Aljarafe... ...se aporta un importante grano de arena... ...en pro del cine y el cortometraje... ...entendiéndolo como cultura de base... ...además de ofrecer una plataforma... ...a jóvenes creadores nobeles. Nuevo espacio, cambio de fecha... ...más de 400 cintas recibidas... ...de 14 países diferentes... ...una altísima calidad, variedad... ...y actividades enfocadas a todos los públicos... ...fueron la magnífica carta de presentación... ...del Festival Gines en Corto... ...una cita que se ha celebrado del 24 al 27 de abril... ...en el Teatro El Tronío... ...y que regresaba totalmente renovada... ...pisando con más fuerza que nunca. La muestra comenzaba el jueves 24... ...con la gala inaugural... ...en la que el actor sevillano Antonio Dechen... ...fue homenajeado por su trayectoria... ...y compromiso con la industria... ...y los jóvenes creadores... ...a los que siempre muestra su apoyo. En una sala llena... ...la cita comenzó con la música en directo... ...de la mano del grupo sevillano Two Seconds Late... ...que interpretó la banda sonora oficial del certamen... ...el tema Get Away. Get Away, Get Away, Get Away... ...you can't stop me, can't you say... ...trying to forget me now... ...are you a best for me... ...maybe I break... ...apoyado visualmente con imágenes... ...de sus casi 30 años de carrera... ...a continuación se rindió homenaje a Antonio Dechen... ...quien mostró todo su apoyo al festival... ...por lo que supone para la cultura... ...y los jóvenes creadores. Quiero romper una lanza a favor del trabajo... ...que se realiza aquí en Gines... ...por apoyar a los cortometrajistas... ...me parece fundamental... ...como ha dicho ella... ...es una parte muy importante de la cultura... ...la parte cinematográfica... ...y ojalá esto siga para adelante... ...y se pueda hablar de Gines como ciudad del cine... ...como ciudad del cine... ...y como pueblo preocupado... ...por la cultura cinematográfica". El alcalde Manuel Camino entregó un obsequio al actor... ...que recibió la ovación unánime de los asistentes... ...la gala continuaba con la proyección de la autobiografía... ...cortometraje protagonizado por el propio Dechen... ...a lo que siguió la sección Jóvenes en Corto... ...con la que el festival apoyó a los directores nobeles... ...hasta 13 cortometrajes se vieron en este primer día... ...tres de ellos locales... ...todos demostraron gran nivel... ...y un prometedor futuro en la industria... ...el numeroso público asistente... ...pudo votar para elegir al Premio del Público... ...sorteándose entre los votantes... ...más de una treintena de entradas para los cines al Andalus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida a Gine en Cortos! Tras un arranque espectacular... ...la cita continuaba el viernes... ...este día fueron más de 500 los escolares... ...de entre 3 y 7 años... ...de todos los colegios de Gines... ...los que conocieron los entresijos... ...del mundo del cine visitando el festival... ...los pequeños se convirtieron en protagonistas... ...de su propio cortometraje... ...haciendo de actores, directores y cámaras. En una actividad eminentemente participativa... ...los pequeños realizaron incluso los efectos especiales... ...poniendo sonido a diferentes momentos de la trama... ...con la que se lo pasaron en grande. Son las 12 de la mañana... ...y a lo lejos... ...se escuchan muy fuerte las campanas. ¡Niño, niño, niño, niño! Los niños están caminando por el terreno... ...con sus mochilas a la espalda... ...orientándose y observando un paisaje maravilloso... ...repleto de árboles, flores, un sol... ...y alguna que otra roca. A ver, chicos... ...seguidme y no os perdáis... ...que en este bosque es muy fácil perderse... ...todos han mirado, ¿vale? Continuemos por este bosque... ...cuidado con las ramas de los árboles... ...venga, cuidado. En colaboración con el Centro de la Mujer... ...se proyectaron varios cortos... ...para el fomento de la educación en valores... ...conociendo incluso a sus propios autores. Como cierre, los escolares visionaron... ...el cortometraje elaborado por ellos mismos... ...sintiéndose protagonistas por un día... ...del mágico mundo del cine. Ya por la tarde, Inés en Corto mostraba... ...su cara más solitaria... ...con el tercer festival juvenil... ...de cortometrajes solidarios... ...un spot para decir stop... ...cuyo objetivo era la educación... ...para el desarrollo a través de herramientas audiovisuales. La cita vino organizada por la Fundación de Ayuda... ...contra la drogadicción... ...y financiada por la Agencia Andaluza... ...de Cooperación Internacional... ...cuyos representantes estuvieron presentes... ...junto a varios miembros del equipo de gobierno municipal. Durante la cita, se proyectaron cinco cortometrajes... ...elaborados íntegramente por alumnos de secundaria... ...de los municipios de Camas, La Roda de Andalucía... ...huelva el Colegio San Francisco de Paula... ...de Sevilla y Ginés. Papá, ¿otra vez? Papá, dijiste que íbamos juntos al partido. Vale, adiós. Bueno, nos podríamos poner aquí. ¿Y la contaseña del wifi? No tenemos. ¿Cómo? ¿Entonces cómo piensas hacer trabajo? ¿Esto qué es? No es nada. ¿Qué has registrado mis cosas? ¿Cómo que no es nada? Ya soy, ya soy, ya soy. Explícame qué es esto. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame mierda! Marina, que... ...yo quería... ...yo quería devolverte tu diario, que... ...bueno, que... ...tranquila. Yo te entiendo. ¿Qué ha pasado? Que es que estaba intentando subir las escaleras... ...y me he caído con las sillas. ¿Esa es la escalera? Sí, esa es la escalera. ¿Sabéis que no vamos a subir? Es que se ha volcado la silla y entonces me he caído. Sus autores explicaron el proceso de elaboración... ...y las ideas que quisieron transmitir con sus cortos... ...como la superación personal, la coherencia... ...las distintas formas de diversión... ...o el acoso entre iguales, entre otros. También pudo verse la cinta invitada... ...unirnos para colaborar. Somos más de 7.000 millones de personas en nuestra tierra. ¡Uf! ¡Cuánta gente! Pero las condiciones de Villa son muy diferentes. La cita concluyó conociendo a los tres finalistas elegidos... ...en función de los votos obtenidos en redes sociales. Entre ellos, un jurado experto eligió... ...A esa era yo, del Colegio San Francisco de Paula de Sevilla... ...como corto ganador. La jornada del viernes continuó con la proyección... ...de los primeros cortometrajes participantes... ...en la sección oficial... ...siendo varios de sus creadores... ...los que acudieron a presentar su trabajo. Y el choque es tan tremendo... ...que desmayas... ...si apenas te veo... ...no contestas... ...la señal del radio desapareció... ...nos situamos en la mitad... ...tú te elevas... ...del asiento... ...subes hasta la escotilla... ...y despiertas entre mil rayos de sol... ...la tierra está tan sucia... ...sobre un bosque de antenas... ...con teléfonos usados... ...construimos nuestra nave estelar... ...flotando en el espacio... ...damos vueltas... ...entre tanto desabrocho con cuidado... ...los botones de tu traje sin... ...¿dónde ir?... ...¿cómo estar?... ...sin tener fe... ...en nadie más... ...cosmonautas a hiperreacción... ...cosmonautas a hiperreacción... ...navelantes del borde exterior... ...navelantes del borde exterior... ...naufragos de una otra constelación... ...naufragos de una otra constelación... ...la proyección benéfica de la película... ...La Rueda... ...abría la jornada del sábado... ...una exhibición... ...que sirvió para recaudar fondos... ...para Proyecto Hombre... ...la cita contó con la presencia... ...del director Álvaro de Armiñán... ...así como de los actores... ...Lucía Hoyos, Sebastián Aro... ...y José Manuel Pichardo... ...además de Mercedes Hoyos... ...como productora y directora de casting de la cinta... ...también acudió el presidente de Proyecto Hombre... ...Antonio Fraguero... ...quien dio las gracias a la organización... ...por incluir en el programa de Gines en Corto esta cinta... ...las proyecciones continuaron con un nuevo pase... ...de la sección oficial... ...en la que pudieron verse hasta 14 cortometrajes... ...la mañana del domingo vino dedicada a las webseries... ...destacándose algunas tan conocidas... ...como Niña Repelente, Generación Z... ...18.0 o Malviviendo... ...ya por la tarde... ...Gines se despedía de cuatro días de ensueño... ...la gala de clausura vino presentada por Javi Nemo... ...quien haciendo gala de su buen humor... ...condujo una actividad que contó también... ...con la coral polifónica de Gines... ...que interpretó conocidas bandas sonoras de cine. En la ceremonia se dio a conocer también el trabajo... ...que se realiza en Gines en materia de doblaje... ...desde la empresa de la actriz Mercedes Hoyos. Soy Alberto Hidalgo y doblo al personaje de Vegetta... ...en la serie Dragon Ball. ¿Dices que Mácarot ha sido derrotado? Mi nombre es Pilar Valdés y yo le pongo la voz a trunco. Lo sé, un príncipe capaz de tragarse su orgullo... ...a ver qué estáis haciendo. Me encanta este personaje al que le pongo la voz... ...porque tiene ese punto ingenuo, ese punto primario... ...que me gusta a mí de los personajes. No puedo. Ahora el problema es que existe una enorme diferencia de poder entre nosotros. Estoy en desventaja. Hola, soy Mariano Peña y doblo al maestro Mutenroy. Tortugagenio, maestro Mutenrosi... ...pero popularmente conocido sobre todo por maestro Mutenroy. Bueno, es cierto que Goku tiene un corazón puro. Sabemos que lo tiene para luchar. Por su parte, el actor Pablo Rivero, que no pudo estar presente en el festival... ...por motivos laborales, excusó su ausencia a través de un vídeo... ...destacando el trabajo realizado por el Ayuntamiento... ...con la organización de este evento. Tras cuatro días en los que han podido verse los mejores... ...de los más de 400 cortometrajes recibidos, el jurado dio a conocer su fallo. Con la mejor actriz, ella es Carmen Tamayo por Speech. Mejor actor, Sergi Gilbert por El Fin del Mundo, está en Brasil. El mejor guión es para Manuela Moreno por Pipas. Y el premio del público en la sección Jóvenes en Corto es para Fantoccio. Señoras y señores, mejor director nadador es Dani de la Orden. El premio del público, sección oficial, Leo. Incómodo de Toni López, segundo premio. Celebraciones de Paz Piñar, La Llorona y el Indio de Albert Martínez. Con las proyecciones de los cortometrajes ganadores... ...finalizaba esta cuarta edición de Ginés en Corto. Una cita que ha situado durante cuatro días a la localidad... ...en el centro de las miradas de los amantes del séptimo arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!